Desde el movimiento estudiantil dicen que esta situación solo trae como consecuencia el atraso en cada uno de los semestres. Nos afecta a nivel de profesores ya que estamos perdiendo un poco la calidad académica, porque se han ido profesores muy buenos y se han ido ya que como lo expliqué no tienen condiciones de vida para estar aquí, para vivir. O sea nada más ganando 3 dólares al mes, es lamentable su situación porque hemos tenido casos de profesores que llegan con los zapatos rotos, pero profesores que han rebajado 3 o 2 tallas, entonces esos son factores que cada día se suman más a un posible cierre de la universidad. Los estudiantes del decanato de administración de la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado en el estado Lara, además manifestaron que tienen otros problemas, la falta de transporte, falta de comedor, entre otras necesidades. Lamentablemente no contamos con las condiciones dadas para ver nuestras clases con normalidad, no contamos con un comedor, no contamos con un transporte fijo, el transporte que tenemos actualmente es un transporte temporal, autosustentable que nosotros mismos hemos puesto en nuestro bolsillo para poder cubrir con ese beneficio estudiantil que se supone que el estado debería garantizarnos. Por último, los representantes de esta casa de estudio mostraron solidaridad con los representantes de la Universidad Central de Venezuela, a los cuales el régimen les obligó a realizar elecciones de rectores en los próximos meses. En el estado Lara, para EBTV Noticias, Ramón Vélez.